Eterno, una derrota, dos a cero, el imposible de esta hegemonía que no puedes... ¿Crees que me importa eso? ¿Crees que me importa? Mis objetivos son más grandes, no un simple campeonato cualquiera, ¿ok? Ahorita vienen nuevas cosas, no me interesa, yo con o sin campeonatos sigo siendo el campeón y el diamante de la lucha libre. ¡Órale! ¿Vas a buscar una tercera o ya? No, ya hay que desechar eso, vamos por cosas grandes y esperamos que venga el próximo año. Sí, gracias.